Hola, mi nombre es Rizelis y trabajo para Tropical Juice Bar. Bueno, para hacer mi historia larga, un poquito corta, yo empecé trabajando aquí cuando tenía 15 años, eso prácticamente ha sido mi primer trabajo. Comencé como una empleada regular, haciendo jugos, empanadas. Luego me dieron la oportunidad de convertirme en una manager de turno, prácticamente por así decirlo. Y luego, con el pasar de los tiempos, me fueron entrenando a diferentes posiciones, ya de ahí pasé a ser una asistente a gerente general, y luego de ahí vieron un potencial en mí, donde me ofrecieron la posición de manager general. Fue un trayecto bien largo durante esa posición, donde tuve muchas altas y muchas bajas, pero yo diría que lo más importante para destacar es que tuve unos grandiosos líderes que me ayudaron bastante a desarrollarme tanto profesional como personalmente, personas que siempre estuvieron ahí para mí, para darme cualquier tipo de sugerencia, ya sea positiva o negativa. También estuvieron ahí para cuando yo tuviera una sugerencia para ellos, ellos tomarla en cuenta y ayudarme con eso, para siempre hacerme sentir cómoda y hacerme sentir como en familia. Luego de ese largo trayecto, me dieron la oportunidad recientemente para convertirme en un manager regional, lo cual estoy muy contenta por esta nueva posición y espero seguir creciendo y seguirme desarrollando en esta grandiosa compañía como Tropical Juice Bar. Y lo más importante de esta compañía, lo cual yo siempre le he celebrado muchísimo, es que siempre está para ti, para ayudarte a cumplir tus objetivos, ayudarte a cumplir tus metas y llevarte hacia donde tú quieres llegar.